Buenas noches ya. Bienvenidos a conferencia de prensa pospartido con nuestro director técnico Miguel Herrera. Damas primero, empezamos contigo, Rocío. Rocío Morales, del periodo. Señor, un partido que por el primer tiempo tuvo algunas fallas y alguna violencia en la cancha con los jugadores, pero ayer en el segundo recomponen y se lleva la victoria. Sí, creo que el primer partido, obviamente el deseo de ganar de los dos equipos y de repente pues llegadas tarde y eso, pero creo que los dos equipos nos controlamos bien y el segundo tiempo fuimos más certeros nosotros, arrancamos bien el segundo tiempo y después el equipo con el gol a favor manejó mucho mejor el juego. Adelante, por favor. Fox Deportes. Profesor, obtienen el triunfo hoy tres puntos importantes que venían a buscar con respecto a su posición para la siguiente fase del torneo. Bueno, un rival especial que puede ser Necaxa, de acuerdo a cómo está la tabla en ese momento. No, la verdad es que la idea era hacer más goles de los que anotamos para tratar de colarlos más arriba, pero bueno, sabíamos que iba a ser difícil y enfrentábamos a un buen equipo que también venía con la idea de ganar para meterse al repechaje. Entonces, esperar, esperar rival, ver mañana quién nos toca y trabajar ya desde mañana el partido de la próxima semana. Adelante. Hola, Miguel. Buenas tardes. Karen Peña para ESPN. Miguel, preguntarte si esta clasificación a repechaje te sabe quizá agridulce, porque no es calificación directa, ¿no? Vas a tener que pelear en esta fase para conseguir ese boleto a la liguilla. Sí, sí, la verdad que, como siempre lo he dicho, no le tengo miedo a la palabra fracaso. Hoy fracasamos en el intento de pasar entre los cuatro primeros, pero fracasamos con 30 puntos. También no se les olvide que 30 puntos son 30 puntos. O sea, es el primer equipo en todos los torneos y desde que se inventó esta situación para ayudar y que yo sigo diciendo que es para hacer nuestro fútbol más mediocre, pues hicimos 30 puntos. Y es la primera vez que un equipo con 30 puntos no va a pasar entre los cuatro primeros. Pero bueno, nos tocó un torneo así, donde cuatro equipos hicieron mejor las cosas que nosotros. Y bueno, a trabajar, a trabajar el repechaje. Reitero, es un fracaso no pasar entre los primeros cuatro. Pero estamos adentro, estamos en repechaje y vamos a ir con todo para meternos a la liguilla. Últimas dos preguntas. ¿Alguien más? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos Zamora de TUDN. En ese sentido, ¿cómo esperas que sea ya la siguiente parte del torneo? Y sobre todo si este torneo que fue tan atípico, ¿crees que sigue esta tendencia? Con las lesiones, con un desgaste en general de los jugadores. No, fue un torneo muy, como tú exactamente lo dijiste, muy atípico por la premura de entregar a los jugadores a la selección por lo del mundial. Se hizo un torneo muy corto, con muchas fechas dobles, con algunos compromisos que algunos equipos ya tenían fuera o teníamos nosotros también fuera y tenías que cumplirlos. Entonces, fueron semanas muy, de repente, muy desgastantes. La misma selección prestando a algunos jugadores a las selecciones. Entonces, yo creo que es un torneo totalmente atípico. Por eso yo creo que hubo lesiones, hubo más de lo normal. Afortunadamente, nosotros en esa parte la libramos un poquito, pero bueno, pues vamos a entrar bien a la zona de repechaje y a buscar meternos de lleno a la liguilla, haciendo un buen partido el próximo fin de semana. Última pregunta. ¿Qué tal, profesor Juan Carlos Torres, Voz y Deporte? Ahora que va para repechaje y una eventual calificación a liguilla, ¿qué hacer para que Tigres no se desespere y pueda meter, como tú comentaste, un chingo de goles para enfocarse en un campeonato? Sí, mira, la verdad es que el equipo ha hecho goles. Digo, este torneo tuvimos oportunidades y no fuimos lo contundentes que veníamos siendo. Y por eso es que este torneo no hemos tenido la cuota goleadora que tuvimos los dos primeros torneos. Pero también tuvimos una defensa muy sólida. Hoy somos la segunda mejor defensa. Ocho partidos con cero goles en contra. Entonces, me parece que el equipo también se fue equilibrando. Nos faltó más contundencia, pero lo vamos a trabajar. Y reitero, no hay desesperación, hay que ir concentrados a buscar el partido con la idea de que somos locales, de que está nuestra gente y de hacer bien las cosas para avanzar a la liguilla. Muchas gracias, señor. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, temas. Recording stopped. Gracias. 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 Gracias.